¡No los justifiques! ¡Te fue de la... ¡Cata! ¡Madre, chinga! Sí, nos fue de la... ¡Fue de la... Y aparte, creen que Azteca nos pagó, que esto es una gran mentira! ¡Ah, no les pagó! A ti te está yendo cabrón, pero porque la gente no se ha dado cuenta que lo chistoso está acá, verdaderamente. Si fueras mujer, ¿te comerías la de baba aunque apestara? ¡No puede ser! ¡Hasta que lo lograste! ¡A huevo, perro! Estuviste joder, joder. Depositándome mes con mes. Y te hacías bien... Aún sabiendo que mi tarifa es de 3.5 millones para arriba, de todos modos te alcanzó, güey. Te quedaste pobre, pero te alcanzó. Oye, pero es una buena inversión, ya salir adelante sin ningún otro. ¡Es la voz, Quisalito! ¡Aguilete con el Scorpio Dorado! ¡Aaah! ¡Pichos, Trobotsky, güey! ¿Cómo estás, Scorpio? ¡Ah, me es bien sabroso, bien cabrón! ¡Te ves, te ves! ¡Gracias! Y ve, ve, como ya sos rico, más, usa dos, dos... Oye, te pagaron bien las campañas en Catar, ¿verdad? Casio y Rolex, para no errarle. ¡Ah, pichos, Trobotsky, para que no haya pedo! Están escogiendo de 20 y de 40. Oye, pinches lobo, güey, ¿tú qué pedo, güey? ¿No que no estabas cancelado? Este, ya regresé, güey. Ya te quedas de la tumba. Ya me descancelaron. Ya te descancelaron. Es que te cancelan demasiado. Descancelado, descancelado, descancelado. Ya empecé, descancelado, 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 y a chingar a su madre. Me protejo, me protejo. O sea, me protejo. No, pero las cancelaciones, como que ya afortunadamente siempre hay un pendejo que hace algo peor a los cuatro días, ¿no? Ahí tienes a Daniel, güey. ¡Oh, aves! ¿Ese sí te fue peor? Sí, güey, no, no mames. Es este, güey, sí. Pero la cagó con las cuatro patas, ¿no? No mames. Por lo menos a ver si sale una buena película en unos años, ¿no? Pero viste que... Que hizo un buen equipo de fútbol en la prisión. Que ya de plano dejó de decir mamadas y dijo, ¿saben qué? O sea, sí, fui muy incongruente, porque no quería que me cachara mi vieja. Pero aparte, según lo que sé, el pendejazo ya estaba en México otra vez. Ajá. Y le dijeron como, no, regrésate nada para que declares, que no haya pedido. No, no, porque se murió su suegra. Ah, regresó por la muerte de la suegra. Según. El peor fin de semana de su esposa. Exactamente. No mames. Imagínate, ya por eso lo divorciaron. No, no mames. Pues, saludos a Dani Alves, que si estás escuchando esto en prisión, te sea leve. Sé que eres fan del escorpión al volante, no pudimos lograrlo. Qué bueno, porque, güey, ahora me van a enjaretar todas las pendejadas de todos los idiotas que subo aquí, cabrón. Subo a alguien y ya. Gracias a ese pendejo. Ay, ya estarás contenta, escorpión. Subiste a Dani Alves, que es un maldito. No mames. Los dos en una cagada. Ya uno no puede cuestionar a nadie. Oye, que también con Claudia te empezaron a decir, ¿no? Pinche vendido. Pues, more, eso es lo que estoy diciendo, cabrón. Como si yo fuera el jefe de gobierno. Ahora resulta que no le puedo increpar lo que se me pede a mi chingada gana. Oye, y vi edits donde tu máscara era de morena. No mames, es una pinche pendejo, cabrón. Ahorita estás del pan, ¿eh? Por si la quieres borrar. No, pendejo. Esta es fase 13. Multiverso. En la edición, en la edición. Te lo juro, te lo juro, te lo juro que cuando grabé, hasta lo pensé. Sí. ¿Qué fase me pongo? Y entonces, van a decir que es panista. Van a decir que es prista. Van a decir que es del verde. Van a decir que es morena. Entonces, ya me fui con la dorada y le empezaba a nacer de sus mamadas. Te hubieras puesto un condón. Se huevo. Ya saca tu OnlyFans. Sí, ya lo vas a sacar, güey. Ya para cualquier cosa como Salle, ¿no? No, es que estaba en OnlyFans. Pero, pero, ah, ¿cómo maman, cabrón? Mira, Salle, perdón que te interrumpa. ¿Y tú fuiste a la Salle? No a esta, precisamente, porque se pelearon los lasallistas. Ya ves que entre católicos también tienen sus broncas, aunque todo es para Dios. Y yo estaba en la Salle de, ¿cómo se llama? De Benjamín. Benjamín Franklin. De Benjamín Franklin. Ahí es mi alma mater, Indivisa Manent. ¿Qué estudiaste ahí? Ahí estudié leyes, derecho. Ah, o sea, ¿hasta la universidad? Sí, sí, sí. ¿Y también estudiaste la prepa, no? No, nada más ahí. La prepa la hice abierta. Pero de patas. No, no es cierto. No, sí. La hice abierta porque no me la revalidaban. Llegué de Veracruz. Y me dijeron, no, aquí sí se estudian. Veracruz ni en sí. Veracruz no existe, joven, no mames. No mames, señor. Invéntese algo más creíble. Y no, dije, me la voy a aventar abierta y la acabé abierta. Eso, muy bien. Me da gusto que te hayas superado y después hayas dejado las leyes al pinche primer semestre. ¿Cuántos te echaste, pendejo? No, sí acabé, pendejo. Ay, no mames, los youtubers no estudian. Ya, cabido. Es bien sabido. Nunca fui por mi cédula que tienes que ir a recoger. Pero el título. Tengo mi título. Es más, te lo voy a poner aquí como exclusiva. Exclusiva. Ay, güey. Lo voy a mandar. Salgo completamente sin barba, completamente calvo. Parezco Shempo de Mulán, güey. ¿Por qué calvo? Pues porque yo era calvo, güey. Ay, eras. Era. Ahorita soy calvo retirado. Pero a ver, ahorita estás calvo otra vez. Ahorita estoy calvísimo otra vez. ¿Por qué? Me volví a rasurar a cero porque en Qatar estaba hasta la verga y dije, me entró un colapso y dije, ah, la verga y me rasuré. No mames, te entró, te entró el cerrar ciclos o qué? Sí, cerrar ciclos. No mames. ¿Cuánto te costó ese pinche pelo para que te lo hayas chingado en una pinche? Ya sé, pero bueno, lo bueno es que mira, si se sigue haciendo shows, otro día digo, a ver, ponme unas trenzotas. Oye, me preguntaba del otro día, este, ¿ya le va a volver a salir, le va a volver a salir este pelo al slovo? En los huevos sí. ¿Y el que te había puesto ya no? La verdad es que cada vez al menos, el pedo con toda la puesta de pelo es que el que tú tienes siempre se va a seguir cayendo y siempre va a haber menos de dónde agarrar para seguir poniendo. Entonces es complicado, termina siendo una mezcolanza de Frankenstein en que te ponen pasto de lumen y polvo de estrella, injerto. Pues ya ponte un, este, para bolear, güey. Me voy a tatuar esos puntitos que se tatúan en la cabeza para que parezca que estoy rapado y rudo. Pregúntale a Betancourt. Le veía bien chido. Su barba se veía bien verga, ¿no? Uy, cabrón. Vikingo le decían. Oh, Ragnar. ¿Cuándo te vas a retirar? Cuando deje de ser cagado, güey. Pues, ¿por qué no te retiraste hace cinco años? Porque soy un aperrado. No, cuando deje de ser cagado o cuando ya no me acuerde como el maestro Polo Polo que en paz descanse y le mandemos muchos besos hasta el cielo, el más grande de todos, que te pase algo así de ser horrible, ¿no? Pues sí, ese está cagado. ¿Sabes a quién le estás pasando? ¿Quién fue diagnosticado con eso? ¿Quién? El Thor, Chris Hedworth. No mames. ¿Sí? No es cierto. Sí, güey. Les dijeron, güey, ¿sabes qué? Tienes una alta probabilidad de empezar a desarrollar a Skyber en cualquier momento de tu puta chingada vida. ¿Y tú quién eres? Le dijo. Sí. Le dijo, no mames, soy el dios del trueno, pético. Que nada más se quiera, ya sea nada más se acuerda que es Thor, ¿no? I'm the strongest of anger. Lo ves en un Arby's así convocando sus brazos, ¿no? Ya está pasando, ya se me olvidó, tienes razón. Maldita será, ¿con esta mano o con la otra? No, pues qué mal pedo, ojalá pueda remediarlo antes con todos sus millones de dólares. Ojalá. No, imagínate que se te olvide que tienes de morra la pataca. No, no mames. Aprovecho para que otras viejas le digan que es un viejo. A ver, acuérdate. Si soy yo, mi amor. Escogíamos juntos. ¿A ti te gustan así, estriosas? Sí terminaste la carrera. Sí terminé la carrera. ¿Y después te metiste un buffet? Después, no, después nada más fui adjunto de la clase de filosofía en el derecho. ¿Qué es adjunto? O sea, ¿era un profesor así de meteritas? Sí, el adjunto es el que iba cuando el profesor o le daba hueva o tenía que estar en un juzgado. ¿Eras profe? Sí, güey. No mames, cabrón, ¿qué fue de ir? ¿En qué escuela? En el West Hill. No mames. Sí, sí, sí. ¿Qué enseñabas? Una institución todavía no de prestigio, digamos, pero que sí se ve mamastrosa. Sí, mamastrosa. ¿Se escucha en inglés? Se escucha en inglés, está allá por Santa Fe en un cerro, parece Partenón. Éramos ocho pendejos en el salón y la verdad es que fueron los últimos dos semestres de mi dedicada a la abogacía. ¿Y qué tipo de profesoras? ¿Era de buena onda? ¡Eh, chavos, cómo están! Aquí todos tienen 10, ¿eh? Quiero que sepan que todos de 10 para abajo, ¿eh? Y vamos viendo. Porque yo no vengo aquí a regañarlos. ¡A huevo! No, este... Pueden confiar en mí, cualquier cosa, ya saben. Pues como era filosofía en el derecho, era todo un pedo mucho más subjetivo, ¿no? Y aventarte autores desde los griegos hasta los romanos y cómo se aplica la filosofía del derecho hoy en día de manera práctica. Entonces era darte tus debatotes que yo creo que si hubiera sido Pacheco en esa época, mis alumnos y yo hubiéramos tenido una conexión astral, pasada de verga. Pero en ese entonces nada más eran gancitos, güey. Pero entonces estabas de hueva. O sea, eras un profe del montón. Sí, la verdad nada más platicábamos. Y como iba como una vez al mes, una vez cada... No, como una vez cada 15 días. No cotorreaba. Ahí viene el de los gancitos. ¿Y en qué momento fue como tu primer guiño a la comedia? Eso fue cuando descubro Vine, un amigo de la universidad, me lo recomienda. Empiezo a ver los videos y ahí empiezo ya a grabar mis mamadas, que son las mismas que hacía en los salones con mis amigos. Ah, cuando era chamaco. Ajá, grabábamos nuestras mamadas. Tú naciste viejo, ¿no? Yo nací de 8. Eres como el Dr. Emmett Brown, que siempre se ha visto viejo todas las veces. Sí, güey. Pero viejo parejo. No mames, mis fotos de 20, 21, así en primeras comuniones y graduaciones. No mames, parezco el puto tío que ya le fue de la verga en la vida, güey. Y entonces, este... Entras a Vine, en esa primer generación grande de Vine. O sea, si eras generación Juanpa, Daniel Sosa, Puka... Nunca a esos niveles de números. Ajá. O sea, yo era ahorita como cualquier otro pendejo de TikTok que nadie ubica y se acuerda cuando vuelve a ver otro TikTok de él. Ah, que decía, este ya lo había visto. Este ya lo había visto. Ajá. O sea, de estos que viven ahí en el universo TikTok, pero solo en el universo TikTok. Te sentías chistoso. Así andaba yo en Vine. Sí, me sentía... Ahorita veo mis Vines y sí me da mucha vergüenza, güey. Que eso habla bien de mí. ¿Cuál era tu Vine así más visto? Mi Vine más visto... Que decías, no, mames, qué chistoso estoy. Ay, güey, yo creo que probablemente uno del que no estoy orgulloso, porque seguí la tendencia que seguían los demás en Vine. Ajá. Fui un... Una mamá. Ajá. No, mames. Además, no, espérate. No, 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 más bien, fui un producto. ¿Qué quieres? ¿Qué tal sabes? En el estuche. ¿Qué hago? ¿Te gusta el contenido que hace sopitas? Soy Jiotz. Soy Jiotz. Es Jiotz. Soy Jiotz. ¿No te caigo bien o qué? ¿Cómo no? ¿Me estás ignorando? ¿Decidiste ignorarme así a la verga? Tómatela. Estaba desesperando la gente, chingada madre. ¿Ves? Espérate, que se espere. Miren el tamaño de esos guavos. Entonces, ¿era la mamá? Era la mamá, pero el más famoso. ¿Te acuerdas cuando Mike Ávila, junto con Riggs, que decidimos? Que ya no es cagado Riggs, ¿no? Pero Riggs era cagado en Vine. Tú dices. Lo que sea de cada quien. Lo que sea de cada quien. No, pues sí la hizo, ¿no? En su momento estaba a la par de Juca y Juanpa, ¿no? Pues eran mejores amigos. Eran mejores amigos. Aunque ya... Hasta que ya no quieren ser amigos. Pues tienen sus diferencias. Así como pasó a mí contigo. Vaya, no encuentro fallas en zoológica. Y entonces, este... Tengo uno donde estoy en el zoológico y le pregunto a alguien en el zoológico dónde está la jaula de los Velociraptors. Y la señora sí me señala una jaula, güey. Y no me siento orgulloso porque me da mucha vergüenza ir a preguntar a esas mamadas. Pero en su momento pegó. Pues sí, es que era un humor como raro. O sea... Adolescente. Sí, es una adolescente de hacer quedar como pendejo a alguien. Ajá. Y verte más cabrón nada más porque agarraste en curva... Es el güey que se cayó y tú provocaste la caída. ¡Ah, qué pendejo! ¡Pinche idiota, güey! Velociraptor, pinche vieja estúpida, güey. ¿Ya viste ese pinche vice del Velociraptor de la vieja pendeja? ¡Venga, qué estúpida! Ese es no vos y le gira cabrón la pierna porque así saben los malos. No, ese güey es la verga, güey. Dijo Velociraptor con la sabe que no existen, güey. Justamente, esto que estamos hablando, de que no te sientes tan orgulloso y de que ya ves el humor en cierta perspectiva distinta. Sí. ¿No? Me pasó, por ejemplo, en Qatar. Sí. Los güeyes que hacían que dijeran cosas en español, pendejas, ¿no? ¡Groserías! ¡Changa Somalia en América! Güey, qué fácil, güey, decirle a alguien que... ¡Hola, soy un pendejo! Sí. ¡Hola, soy un pendejo! ¿Vieron al estúpido de ahora, güey? ¿Vieron al estúpido de ahora que se dijo pendejo el solo? Mira, ahí estamos. ¡No mames, qué pena, güey! Eso no se presume. Mira, mira. ¿Dónde estás? Yo no estoy. Hijos de ti, man. Ah, sí, estoy hasta allá. Ah, es que me pusieron al lado de una casa. Yo soy un mamador, güey. No a quién la para, del cabrón. Los perdedores. Los que agarran las migajas. Mira, ahí está Derbez. Derbez, él, sé cómo convivir con todos. Él quiero ser vigente y le hablo a... Hasta luego. ¿No sientes que nunca has sido Derbez? Sí. Nunca has sido un genio. Siempre has sido Derbez. Y además, nunca le ha dado risa a nada. Se ríe por... Se la sabe, cabrón, güey. Ya tiene sus cuatro frases como muñeco de acción. Y si convives con él... Qué bárbaro. No, me llevan, me llevan. Y los otros ocho pendejos de Lola ahí estamos... ¿Pero no vas a platicar nada con nosotros? ¿Nos tenemos que mamar a la chupita? Es decir, no, un saludo, un saludo. No te creas que es en serio. Si te pones a pensar, es una fórmula que funciona. Aunque se sabe que es fácil. Sí. Pero ya como que tú lo tomas como un reto personal de decir, no mames, ya no voy a hacer yo eso, cabrón. Sí. No, ya pasé por eso. Ya, este, tuve ese nivel. Me daba para eso mi humor o mi talento y ahora me dan para más cosas. Sí, y aparte, la verdad es que el humor para la televisión es muy complicado para nosotros, sobre todo, que nos dedicamos a internet. Son ritmos distintos. La gente en televisión no se arriesga ni un 10% de lo que nos arriesgamos en internet. Y los editores son unos carniceros. Claro. Porque se entiende que están corriendo contra el loco. No los justifiques. ¿Te fue de la verga en Catarse o no? Chingan a su madre. Sí, nos fue de la verga, güey, de la verga. No estábamos orgullosos de ese contenido, güey. Era una cagada. O sea, nosotros lo veíamos y estábamos contando cuántas dominadas hacía un cabrón, güey. Afuera, a 40 grados. Uno, dos, tres. No mames, una mierda. Es muy complicado. Y la verdad es que decidimos mejor cada quien por su lado. Pero ¿por qué? O sea, la gente no lo entiende. ¿Por qué los cotorrisos fueron a Catarse a hacer puras pendejadas? Tampoco lo entendemos, güey. Pero ¿sabes qué pasa? ¿Por qué en lugar de hacer dominadas hicieron otra cosa? Porque no nos dejaban, güey. Ah, eso es lo que tienes que saber. Grabábamos contenidos de 17, 18 minutos que se traducían a 4 minutos si bien nos iba. 17 minutos que para ustedes ya era corto, güey. Ajá, güey, exacto. Porque estaban acostumbrados hacía 2 horas. Sí. Y en donde, obviamente, los chistes, los remates y los gags más cagados, las marcas no se van a querer arriesgar, pero también es parte de perder nuestra esencia, güey. Sí. Lo decía Facundo y tiene razón, nosotros éramos como la chela sin alcohol en el estadio. Porque entonces, ¿para qué nos llevan, güey? Si tenemos que estar, ¡México! ¡México! Y bueno, regresamos contigo, Inés. Aquí está todo, cagadísimo. No puedo decir cagadísimo. Ah, no. Chistosísimo. Y decía, chiquitibón, a la misma, güey. No, y aparte, su cápsula, después de que ustedes dejaban 17 minutos, se las acortaban a 3 minutos. Ajá. Y ya cuando las veíamos en Facebook, decíamos, no mames, te cagabas para adentro, güey. Esto es una puta mierda. Y la gente, le vale pito eso, y nada más lo que veía era eso, el resultado. Claro. Y entonces decían, son unos pendejos, me cagan. Para eso fueron. Sí. Pinches pendejos, si ellos se hubieran pagado. Ajá, y aparte, creen que Azteca nos pagó, que esto es una gran mentira. ¿Ah, no les pagó? Nosotros pagamos vuelos, hospedaje y boletos para los partidos. O sea, sí son pendejos. Ajá, ajá, el pendejo. Por eso pudimos mandar a Azteca de manera muy amable y decirles, oigan, de las 40 participaciones que teníamos, se van a reducir en cuatro. Ajá. Entonces, a partir de la quinta, sexta edición, que pues ninguno quedó a gusto, nos fuimos. Pero nosotros pagamos nuestros boletos, gente pendeja. No, pero entonces, ¿cuál era el deal con Azteca? El deal con Azteca era comercial. Que nosotros apareciéramos allá en los programas de ellos, haciendo menciones para marcas, pero con cápsulas chistosas. Sin morro. Nos reunimos con un escritor, poca madre, que escribe para el capi, el buen George, al que le mando saludos. No, no está bueno, si no, no lo hubiera corrido Facundo. ¡Ah! ¡No te quedas! Y la verdad es que empezamos a pelotear cosas muy cagadas, que a Ricardo y a mí nos daban mucha risa, a este güey obviamente también. Las llevábamos y las hacíamos, los camarógrafos, poca madre, güey, increíble cagados de risa con nosotros. Ajá. No mames, pinche puta mierda, güey, les dije que esos güeyes no valían para pura verga. Tenían razón en ese momento. Pero también en gran parte por la edición, güey, en muchísima parte por la edición. Y además existía una carnicería, un canibalismo entre nosotros sin querer queriendo, porque no mames, ¿cuánta gente fuimos allá a Qatar y todo el mundo sentía que hacía algo original y ya lo habíamos hecho como 20? Todo el mundo ya lo había hecho, güey. Sí, es que Andrés Bustamante dejó la vara muy alta, güey. Y ya se... No es cierto, se va a cabronar el Capi, ¿eh? No, no, el Capi, también el Capi, mis pinches putos respetos. No, que se va a la verga. ¿Estamos las que sacó ese cabrón? Él dice que es mejor que Nerveza y Bustamante, por eso se putó conmigo. Saludos al Capi en su cola. No te creas que eso es en serio, te, beso en tu culo, te, ya. Oye, ¿y siempre paseas por estas zonas mamadoras del sur de la ciudad? A huevo, güey, pues porque es mi zona. Está padrísimo. Mira, Paradise CBD, ya están vendiéndose, güey. ¡Ah, ya huevo! Ya está la gente abriéndose... ¿Es la del Fox? ...al cannabis. Pues puede ser, ¿eh? ¡Qué buen está! Pero todo el mundo quería hacer lo mismo, güey. Sí, y caíamos todo en lo mismo porque entre la presión, las prisas para entregar, el que también tienes que hacer otras cosas como ir a los partidos, aunque como si fuera sufrimiento, ¿no? Te la pasabas de huevos. Sí. ¿Pero perdías tiempo en los partidos? A mí me daba mucha lástima porque yo me iba al crucero de un amigo mientras ustedes trabajaban. Sí, güey. Bueno, entonces, en esas épocas ya del Vine, pues una cosa es hacer Vine, que era ¿cuántos segundos? ¿15? ¡Seis segundos, güey! ¡Seis segundos! Que es un gran ejercicio para un comediante, ¿eh? Porque tienes que escribir premisa y remate en seis segundos, aunque tú no sepas que se dividen. O sea, también hay personas que nada más les da el talento para seis segundos. Eso nos lo demostraron varios creadores de contenido. Claro, pero de eso, de hacer seis segundos a hacer un pinche show, ¿qué tuvo que pasar eso? ¿Cómo se dio esa transición? Es que precisamente en la época en la que Vine estaba ya llegando a la cúspide y yéndose para abajo, muchos estandoperos aprovecharon que ya sabían hacer comedia para utilizar la plataforma y venderse en sus shows. Entonces, obviamente eran bastante mejor que el promedio en Vine porque sabían hacer comedia. Claro. Tales eran, tales eran, que Sofía Niño de Rivera, Richo Farrell, Daniel Sosa, El Cojo Feliz andaba también por ahí. Entonces, Gon Curiel, Alex Fernández. Yo veía que hacían esas cosas y dije, ¿qué hacen estos chavos que están tan cagadísimos? Y me enteré que hacían stand-up y dije, no mames, yo quiero hacer stand-up. Y me metí a cursos, empecé a ver más stand-up. ¿Cursos de qué, güey? Nadie daba cursos. Güey, todo el mundo da cursos de stand-up. Es que se hace una mamada. Ya ahorita todo el mundo da cursos de stand-up. Te metes así, cursos de stand-up. No mames, tú, güey. ¿Por qué me vas a dar cursos si no eres famoso? Pero, güey, con todo respeto, en la cafetería que acabas de presentarte nadie te conocía. Exacto. Y no llena, no da risa. ¿Y tú me vas a dar clases de stand-up? ¿No sientes que es lo similar a un abogado ahí en el poste diciendo, este, divorcio gente? Sí, exactamente. No confías precisamente en ese abogado, ¿no? O el kilo, o hay un chico de congresos diciendo, el congreso de influencers. Sí, aprende a hacer YouTube y de repente sale a la lista y dice, no conoce a nadie. Aprende tú primero, pendejo. Es que, güey, aparte ya cada vez son más específicos. Hace poco me topé con un flyer. La verdad, y te lo juro por Dios, no recuerdo el comediante. Ajá. Pero decía así como, este, presencia escénica, lenguaje en el escenario, manejo de los tiempos. Y dices, brother, si sabes hacer todo eso, ¿por qué sigues en la cafetería? A huevo. Pero, pues mira, el sol sale para todos lados, pero el caso es que yo tomé un curso, la verdad, el curso que yo tomé, muy bueno. ¿Con quién? Verga, güey. Muy buen curso. Me estás dando bichas referencias de un güey que se mete madres en el culo. ¡No mames! Bueno, pero también, también ahí haces un buen barro, güey. Ay, sí, por tu culpa. Oye, métete esto por el culo. No, la verdad es que él me dio un muy buen curso, muy completo. Nos enseñó a subirnos al escenario, a perderle el miedo. Y la verdad es que te enamoras, a partir de la primera risa dices, no mames. O sea, ¿podrías decir que Héctor Leal es tu papá y Goncubiera es tu mamá? Exactamente. Y yo soy el hijo que dijo, voy a superar a los padres. Chingones, chingones. Ah, ¿cuán chingones? No presumas esas pendejadas. Van a salir de edición. Tú solito te hiciste, yo me acuerdo. Tú solito te hiciste. Ok, vamos a hacer una segunda toma, pero listo se va. No, y la verdad es que yo soy un talento nato. Desde que nací supe qué hacer. Ya lo traía. Yo pedí solito. También, güey, alguien levantó la piedra y todo se le ocurrió hacer stand-up, no mames. Sí, sí, la verdad es que sí. Es parte del cáncer de este país. Finche puta mierda, güey. Por eso está el país como está, güey, por comediantes como ustedes. Exactamente. Con puras observaciones de puta mierda, güey. En cambio, yo. La verdad es que el stand-up tuvo su putazo por ahí del 2014-2015, donde las plataformas se aventaron y dijeron, quiero comprar especiales. La verdad es que muchos comediantes no estaban preparados, pero es lo que había. Por eso están bien culeros. Lo que es. Lo que es. Se tenía que decir y se dijo. Exactamente. Hay unos muy buenos. Yo considero que los de Vallarta, todos, son maravillosos. No mames, güey. Vallarta es más chistoso que una pinche piedra. Y ya, son grandes especiales, pero en México de repente empezaron a comprar muchos. Fue el putazo. Muchísima gente quería hacerlo y muchísima gente, creo que se... ¿Qué está pasando? Max Plata. Y muchísima gente quiso empezar a hacer stand-up, güey. Y no sé si piensas igual que yo, pero sucedió este fenómeno en el que mucha gente tenía su especial, creyó que tenía la vida resuelta. Claro. Y entonces... Que de eso iba a vivir. Ajá, ¿se dieron cuenta que muchos no? Hombre, ya la hice, ya tengo mi especial. ¿Sabes qué les hace daño también a ustedes los biches stand-up pendejos? Ajá. ¿No los stand-up peros? Ajá. Que se aplauden entre ustedes, güey. No creas, güey. Sí, se aplauden entre ustedes. Hay mucha envidia, güey. Sí, pero, pero, a ver. Primero se aplaudieron entre ustedes y ya crearon un monstruo entre ustedes y ahora ya se pusieron envidiosos. Es que, como en cualquier otro gremio, en el stand-up hay bandos. Ajá. Está como el equipo de este, el equipo de este, el equipo de este. Pero la verdad es que, en general, la escena... ¿De qué equipo eres tú? ¿De Ricardo Pérez? Yo soy del equipo de Ricardo Pérez. Y ya. Sí, y a chingar a su puta madre. Es un equipo de dos personas. A la verga. Jugamos manotazo. Ajá. Y entonces empiezan a hacer esa rivalidad. Pues sí, y empiezan envidias que, obviamente, en alguna etapa de tu carrera todos tienen, pero lo traducen a ya te odio y entonces tú no eres cagado y mi comedia es la buena y aunque a la gente no le guste, yo sé que estoy bien, tú estás en un error y yo no. Ajá. Y empiezan estas envidias. Y eso no da risa y lo vi así. Exacto. A ti te está yendo cabrón, pero porque la gente no se ha dado cuenta que lo chistoso está acá, verdaderamente. Sí, porque la gente es pendeja, no como... Exacto. Y gente que es bien sofisticada. Exacto. Y si no se ríen, la gente es estúpida. La gente es estúpida y no entendieron mi mensaje tan elevado de nivel intelectual. Ah, güey, pero se hicieron como muchos bandos, o sea, de entrada, la parte regional. Ah, güey. El norte contra el centro. ¿Quieres que entremos como Game of Thrones a conquistar este pedo? Ah, güey, sí, 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 sí. No mames, Monterrey se fue a esa parte, güey. Ah, güey. Monterrey es otro universo. Ah, ya está Winterfell. Monterrey, exacto. Y aquí está la Flannister. Monterrey podrían ser los Stark, están en su pedo ahí aparte. Ajá. Tienen comedia de la vieja guardia, súper bien trabajada. Hoy por hoy sigue habiendo comediantes de la vieja guardia muy cabrones. Sí, pero ya son una verga, que aquí no los conocen. Aquí no los conoce nadie y si lo paras en un bar en la Ciudad de México, me atrevo a decir que no le iría ni la mitad de bien que le vaya. Ah. Porque ahí ya tienen trabajadísimo el humor. Claro. Entonces, dicho sea el caso de Oscar Burgos, güey, Cosos Cañón. No, eso es así. Sí, como Sagar y todo eso. Son maestros, güey. Ajá. En el escenario son cabrones. Pero en otras partes son una mierda. Exactamente. No, no es cierto. No, no los conocen. No, no. No, lo que pasa es que tienen un humor quizás muy focalizado a Monterrey. Sí. Pero son buenísimos, güey. Ajá. Son muy buenos. Diferencia, lo que yo opino, al revés acá en México con el grueso de la escena. Aquí en México se sienten muy buenos y superiores. Ajá. No, pero ya Mau es triple A, güey. Mau ya es Ligas Mayores. ¿Por qué, güey? Porque vendió su culo a Televisa otra vez. Sí, no mames. Pinche venido, güey. Es parte del puto cáncer de México, güey. Así que con el Faiz y haciendo tus putas mamadas, güey. ¿Qué te pasó, viejo? Antes eras chévere. Estamos hablando del Game of Thrones. Ah, Game of Thrones. Monterrey. Tiene como, obviamente, su máximo exponente. ¿Qué es? Digamos que como monarquía, ¿no? El rey y la reina que son la India y Uridia. Y Sergio Mejorado. Ah, perdón. Y creo que... Sí, Sergio Mejorado es el gordito pendejo, ¿no? El Howard, ¿no? Ándale. No, y de ahí, pues, obviamente, Monterrey son cientos de comediantes, la neta, muy buenos. Ajá. Y con una escena en crecimiento chido. Sí. Acá en el DF, pues, está todo lo demás. Porque la verdad es que sí, en el país la escena, en todos los demás estados, es muy pobre y muy insípida. Y no hay, no hay apoyo. Hace falta apoyarlos. A ver, Susina. Es lo más que dicen que en el centro están bien estúpidos, güey. Que se quedan chistosos y ni lo son. Están por la verga, chapas. No. Es cierto. Sí es cierto. No, no, y además deja tú el talento. Pero lo van a empezar de mamadores diciendo, ay, es que se ve que no has visto a fulano o su tata. ¿Cómo se ve que no ubicas a abuelito Yepa? Ese güey lleva 35 años en Yucatán y es una institución. Es lo que digo. Pueden ser buenos, pero no son trascendentes, no son famosos, no tienen nombre. ¿Por qué vergas pasa? Y lo mismo sucede con las morras. Ajá. Hay un chico de viejas muy cagadas, pero ¿por qué verga nada más? Sofía Niño de Rivera es la más famosa. Y de ahí en fuera no se escucha, más que de la vieja guardia, no se escuchan nuevas mujeres famosas, no talentosas. Yo creo, y esta es mi opinión personal, ¿verdad? Pero siento que muchos hombres y mujeres, güey, se dejaron ir por esta ola woke en donde creyeron que la comedia que debía de hacerse era la correcta sin observar, pues, este, como punzantemente a alguien sin tratar de pisar los menores callos posibles, de meterse con las menos problemas con las personas, entonces aniquilas la comedia, güey, le vas quitando armas. Con cada cosa que crees que la gente va a ofenderse, le vas quitando armas a tu comedia y termina traduciéndose en un discurso de odio disfrazado de aplaudan y griten eso mamona en lugar de vamos a cagarnos de risa. Hay mujeres cagadísimas, buenísimas, güey, que están dedicadas a solo hacer reír. Es que si la persona como tal, hombre, mujer, quimera o persone, es cagada, güey, todo lo demás vale verga. Carla Camacho es estúpidamente cagada, güey. Carla Camacho es comediante con la que tengo un programa que se llama Deberías de Pedirlo, que está en pasta. Ah, sí, que perdió. Exactamente. Perdió. Se comió un cheto de el ano de... De platanito. De platanito. Porque está enfocada en hacer reír, güey. Porque su carrera es comediante. Ajá. Y es cagadísima. Isabel Fernández es cagadísima, güey. Tengo otros datos. En LOL todos nos va de la verga, güey. Sí. Si no eres el capi... Perdón. David te fue de la verga, güey. No mames, yo gané, pendejo. Porque estabas con puro pendejo, güey. Es exclusiva. Es nomás que dicen que Daniel Sosa, Álex Hernández, Lachupitos, El Diablito, Dayalta, Alexis de Anda y quien se me olvide. O sea, Poncho Borgolla. Nadie pendejo. El pinche timón, ¿no? Güey. Y mira qué triste que hasta se me olvidó Michelle y Manuna. Michelle es cagadísima, güey. ¿Cómo va a ser cagadísima? Güey, ¿qué piensas? ¿Qué piensas al respecto de que ahora la están chingando porque se tomó fotos en una revista sintiéndose poca madre, güey? ¿Puedes creer este puto mundo? Antes era, ¡Namás ponen a pura puta modelo que no existe, güey! ¡No mames! ¡Esa no es la realidad de México! ¡La portada con las morenas! ¡Ah, no me están normalizando la puta obesidad, güey! ¡No mames! Güey, cabrón, déjenla en paz, güey. Ella logró estar en una portada de revista poca madre sintiéndose chingona. Este, güey, no acabas a quedar bien con nadie. ¿Qué quieren entonces, güey? ¡Nadie! ¡Ah, entonces que salga mi jefa! ¡Soy así voy a estar contento, güey! ¡No mames! ¡Saludos a la Mitch, por cierto! ¡No mames! Es que... ¿Por qué estamos viviendo una época tan... tan pedera? Esa es la palabra, pedera. Porque no importa si alguien la caga, si alguien hace algo malo, si alguien hace algo culero, o que se parece a algo que podría ser en dado caso. Es lo que te decía de la entrevista esa. Sí. No salió la entrevista y ya, güey, ya daban por entendido que yo iba a decir, no me gusta la política, pero estuve viendo las propuestas del partido. ¡Chinga tomado! Pero si lo analizas muy en el fondo, no sientes que obviamente te pega en primer plano porque pues siempre afecta y te da morbo el saber qué chingados están diciendo de ti. Ajá. Pero en el fondo, ahí estás haciendo ruido, ¿no? Claro. ¿Bien lo decía Julio Iglesias? Bien lo decía. Y todavía lo dice. ¿Qué dice? Pero ya no se entiende igual. ¿Qué dice? No, dice. ¿Qué dijo? No, que agarre y que dice. Si hablan de mí, ¿qué dice? No importa si sea viendo mal mientras hablen, dice. A menos que seas un violador. Fuera de eso... Que hablen. Se sabe que los famosos de la televisión le llamaban a los paparazzis para aquí estoy saliendo de tal lado, güey. O se vendían los mismos amigos de aquí estoy ahorita con... Vamos a ver si hay algún nombre inventado. Ajá. ¿Ludica helado? Va a salir ahorita con otro güey que no es un cabrón, güey. A huevo. Pero seguramente saben que les beneficia este pedo de estar constantemente hablando mamadas. Yo no soy fan. No. La neta. Pues no. Pero al final del día te mantienen en el radar. Claro. Y además la gente chismosa. ¿Qué no saben que tu mujer te paga el OnlyFans? Charín me paga el OnlyFans. Porque tuvimos un problema. Es cierto que te paga el OnlyFans. Sí, güey. ¿A cuántos OnlyFans estás suscrito? Como a... 14. ¡Firga! Güey, no existen tantas chaquetas en el mundo. Güey, mi OnlyFans tiene más cosas en mi feed que Instagram. A ver, sácalo. Quiero verlo. Quiero verlo. ¿Puedo ver quién está suscrito? Hijo de perra, sí. Ah, güey. ¿Qué? 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 Charín también si quiere... Si quiere... También está suscrito a OnlyFans. Está suscrito a varias cuentas, eh. Sí, claro. ¿De hombres o de mujeres? Esto es un equipo. Charín ahorita de... Pues ya, ya quito todos, la verdad. Solo le da curiosidad de... Ah, a ver, la verga de ese cabrón. Ah, ya, de suscríbete. El macho. Mira. Ahí te va. ¿Dónde vemos las suscripciones? Mira. Patti López de la Cerda. ¿Esa es foto? Oye, oye, ¿pero te puedo estar compartiendo este contenido? Claro. Que no lo estás pagando. Claro, ¿por qué no? ¿No me lo estás dando? Qué poca madre, güey. De todo no lo voy a poder. ¿Qué pasó? Pinche del cuente de mierda. Están poniendo chichis, güey. Espérate tantito, güey. A huevo. Ya vamos, güey. Lo que vamos a poner también. Qué bueno que traes el casco en el codo, pendejo. ¡Quiero ver! Mira, güey. Aquí está. ¡Pero el video! ¿El de Patti? Quiero ver qué hace alguien de los fans. Ok. Déjame darle a play. Pero si se ve muy chiquito, güey. Ah, es que sí es un chiquito. Oh, chiquito. Si está bien grandote, pinche. Es que sí entendí la referencia. Scarlett Palacios. Ajá. ¿Quién es Scarlett Palacios? No sé, un día... Sugei, ya me llegó todo así de viva. Un día me dijeron, deberías de ver el OnlyFans de Scarlett Palacios. Y dije, órale. Sugei, mira, sugei. Es que, ¿sabes también qué pasa? Me da curiosidad. Es muy old fashion, güey. Ah, no. Me da curiosidad de qué estás... ¡Hola! Te están hablando ahí, Scorpión. Perdón, no es lo que parece. Estamos viendo mujeres desnudas, pero... ¿Cuántos años tienes? Diecisiete. Ay, no. Trae para acá. No mames. Obviamente, ¿para qué nos hacemos pendejes? Ajá. Pendejes. Ajá. Estoy incluyendo a todos. Porque a todos. Ajá. Todes. Te da morbo de, no mames, yo a esta persona la conocí. A ver qué está haciendo el OnlyFans, güey. Quiero ver su cucarachita. Ah, exactamente. Consensuada. Pero la verdad es que no me quedo como fiel suscriptor a casi ninguno. ¿No? No. ¿Y te masturbas cuántas veces al día? En un buen día, unas dos, tres veces. Un buen chaquetón. ¿Nunca viste esa película de Michael Fassbender? Era un adicto al sexo, güey. No mames. Y, güey, era tan adicto que se iba a chaquetear a la hora de trabajar así. De repente, voy al baño y se la chaqueteaba. No. Y llegaba a su casa y tenía porno. Y cogía con una vieja y salía de coger a una vieja y se iba a la sala y se la empezaba a jalar. No, 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 no. Está cabrona, güey. Ya está yo muerto, güey. Sí. ¿Qué huele? Solamente si matas a él nada más. ¿De dónde se robaron esa llanta? Escucha, hermano. Tú no viste nada. ¿Alguna vez están asaltados? Eh, gracias a Dios, no con madera. No. Acá está la madera. Solamente cuando iba el Carmen y el Tepito que me bolseaban. Ah. Pero nunca... ¡Cámara, culero! No. Gracias a Dios. Puntos y carteras, ya se la saben. Esto es rápido, banda. Esto es rápido. No sé que cualquier mamada, eh. No te daría ganas de estar así en una combi y agarrar a putazos a los güeyes. Güey, yo cada vez que veo esos videos, soy un gran fan de cómo les ponen en su puta madre. Güey, basta que uno tenga huevos para que lo agarre y todos los demás se dejen ir, güey. Valió verga ese pinche culero. Sí, pero sí está peligroso porque a lo mejor el primero es el de... Está muy peligroso, güey. Claro. Porque se les salga un pinche tiro. Se van picando, dispare, güey. Sí, no mames. Vieron el video del güey que estaba en su primer día saltando y hasta el güey, hasta una señora le dijo, apréndete tus líneas. Sí. Primero, apréndete tus líneas y luego robas mucho. Ah, pues entonces apréndetelo. Báquelo y cuérelo. Oye, cuando empezaste a ganar dinero, ¿en qué te lo gastaste? Qué pendejada que decías antes, oh, ni me alcanza. Y después este ya. Fíjate que la verdad y compartimos este gusto, no sé si vi que es Alex Montiel. Ah, ese es una verga, Paco. Ese güey y yo, de las muy pocas cosas que compartimos ese pendejo y yo. Alguna vez vi una película de Zac Efron que se llamaba 17 otra vez. Ajá, claro. No sé si la viste. Claro, claro. La peli, palabras más, palabras menos. Un güey ya casado, vuelve a tener 17 y no sabe qué pedo y nada más él tiene 17 y es Zac Efron. Pero me quedé clavado con esa película porque su mejor amigo, cuando ya es grande, tiene su casa decorada con puras mamadas de películas que le gustaban. El Señor de los Anillos y Star Wars. Y yo dije, no mames, si yo algún día puedo llegar a poder comprar esas mamadas, van a estar por toda mi casa. Qué bueno que haces esa referencia y no virgen a las 40. Si yo algún día veo eso. Quiero ser virgen a los 40. Me voy a resistir esos bollitos. Es lo mismo, ¿no? ¿Y qué fue la primera mamada que te compraste? Una espada de gladiador que salió en la película. Salió a cuadro. Y la verdad es que es mi película favorita del mundo, del universo mundial. Me fascina el gladiador. Soy un FIFA y compré mi espada de gladiador. El otro día nos dijeron un concepto de FIFA, unos gays. ¿Qué les dijeron? FIFA es heterosexual, pero solamente se la quiere mamar a Cristiano Ronaldo. Es completamente cierto. Es completamente cierto. Es completamente cierto. Y en ocasiones, y en ocasiones a Sebastián Rulli. Hay que reconocerlo, güey. Está delicioso. Oye. ¿Y por qué hiciste ya tu vida en esta parte? Lo platicaba el otro día con tu amante, Ricardo. Ajá. Explota la pinche cotorrisa. La pitirrisa. Y este... Y ya pues son pareja para todo, güey. ¿No? Como que la gente los ubica mucho tiempo juntos. ¿Pero por qué hacer un pinche proyecto en conjunto? En el que depende de la agenda del otro, del humor del otro, de compartir el pinche presupuesto con el otro. ¿No les ha causado pedos? No sé qué había dicho el culero en la entrevista. El de cagas la madre. Pero nos amamos mucho, güey. Hombre, es que se van a andar amando. Sí, güey. Y somos muy parecidos y nos tenemos ya bien cabrón medida la personalidad. Entonces, es raro que entremos en conflicto, tenemos un humor muy similar. Siempre estamos haciendo las mismas pendejadas. ¿Nunca les va a pasar como el burro y Esteban? Yo creo que... o como el Staki Videgaray, esas duplas así de... No, esos güeyes sí, juntos. Ah, sí, es que esos güeyes ya no, ¿verdad? Claro. No. Sí. Como Viruta y Capulina. Pero ahí sí... Tú eres Capulina. Viruta era considerablemente más pendejo, güey. Se emputó con Capulina. Sí. No, la verdad es que acá a los dos nos mamas en el proyecto juntos. Te divides las responsabilidades. Si uno está pasándose de la verga el otro güey como que le echa ánimos. Siento que en pareja ha sido más fácil también lidiar con todo este pedo, digamos, no bonito de la profesión. Con la carga mediática. Exacto. El juicio. Exacto. Como que siempre estamos ahí el uno para el otro y eso está chido. Ay, qué hermosos, cabrón. No mames. Te amo, pendejo. Y me hacía podido ganar LOL. Te amo. Ni porque enseñó su culito, eh. Ni porque enseñó su culito. Mamá. Tú ya duraste más de cinco minutos. Que eso sí es bueno, mamá. Güey, no se puede con el... Es que, güey, no me puedo... ¡No! Es que el Capi está bien verga. Sí, güey. Perdón, perdón, güey. Perdón. Chupasela, chupasela, chupasela. Tus top cinco de comediantes mexicanos. ¿De toda la historia? Sí. Cantinflas. Como indiscutiblemente número uno. Primero el Capi y después... Cantinflas. Cantinflas. Pero muy superior a todos los demás. Dos. Héctor Suárez. Héctor Suárez. ¡Wow! Me parecía fenomenal. Tú le cagabas, me platico. Güey, ojalá haya sabido que existía. Por lo menos. Es un hecho... ¿Sabes que me ofrecí un personaje en una serie que nunca hizo? No mames. Hubiera estado cabrón. ¿Cuál era su personaje? Tenía un superhéroe. Quería que el Escorpión Dorado fuera como superhéroe que era él. Número tres. Andrés Bultamante. Ajá. Buenísimo. Ese sí le cagan. Le cagan todos. No te preocupes. Sí, lo digo, ¿eh? Número cuatro. Es que hay ya muy buenos que siento que meto en un mismo costal a varios, pero... ¡Ay! No quieres quedar mal, pero... No, no, no. Te juro por dios. Te falta un chingo de la época de cine de oro, de las primeras televisiones a color, de los actuales... Ok, de los actuales Richo Farrell me parece... ¡No mames! Que lo estás poniendo en el top 5 a Richo Farrell. ¿Dijiste actuales, pendejo? No, te dije dame tu top 5 histórico. Ah, y ahorita te dije, de los actuales pongo a Richo Farrell. Estás dejando fuera a Chespirito, a Tintana, a Clavillazo... Ah, ah, ah. Ah, de los actuales vivos. A la Chupitos. Ok, no, no, no. Si nos venimos un poco más para acá, setentas, ochentas... ¡No, güey! Luis de Alba, güey. Luis de Alba está en cuarto lugar. Yo creo que Luis de Alba... Sí, Luis de Alba sería en cuarto lugar. Era cabrón. Es cabrón. Ya me lo estás matando. Pero ya le vale verga, ¿no? ¡No! Ya está en su pedo. ¡No, güey! ¡Lo entrevisté! ¡Ah! ¡Le gira la piedra todavía! ¡Invítalo! ¡Qué gusto me da, de verdad! ¡Qué cabrón era ese, güey! No, si ya nos vamos a hacer pocas y Luis de Alba... En la carabina de Ambroso había varios muy buenos, güey. Alejandro Suárez también era cabrón. Era cabrón. Ese es otro en top 5. Polo Polo, pero Polo Polo tenía un pedo en el que afuera del escenario no brillaba, como todos estos demás. ¿Cómo que? Y él mismo lo reconoció de... A mí las películas no me gustaba hacerlas, no me senté cómodo. Y ya lo pusiste en sexto. No, lo ponemos ahí entre cuarto y quinto. Ah, perdón. Cuatro punto cinco. Cuatro punto cinco. Es la exclusiva, es lo más que odia Eugenio Derbez. A pesar de que le dio trabajo varias veces, dice que no gracias y le escupen la cara. ¿Sabes qué siento con Eugenio? Que me caga. Es un maestro de capitalizar la comedia. Ajá. Es maravilloso rodeándose de gente a la que le puede... Es la exclusiva, dice que está pendiente de todo. No, güey. Hay un talento gigante detrás de saber escoger un equipo capaz. Ajá. Y Derbez siempre se ha sabido... Se ha sabido... Adjuntar. Adjuntar a gente chingona que también hacen que explote el talento de ese güey. Top cinco, ahora sí, de los actuales. Richie. ¿Uno? No, es que no, te los pondría como así en el mismo... Ah, para no meterte en pedo, está bien. Para no meterme en pedo, sí. Para que luego en una reunión no me reclamen así con un porro de... Güey, si vi lo que dijiste, güey. ¿Por qué me pusiste abajo del Richie Richie? Fran Evia me parece cabrón. No mames, ese pendejo qué. Ese güey, sigo, sigo cuestionándome por qué todavía no revienta más cabrón. Nuestro cero dice que está bien pendejo todavía. Coco Celis, me parece maravilloso. Carlita Camacho es de las personas que más me hacen revivir. Qué pedo, güey. Ahora te voy a preguntar tus películas. Ves que hoy vas a cargar una pinche coreana y una de Tailandia. Y una de El Salvador. Para verte bien cabrón. Soy bien básico para las películas, güey. No mames. Bueno, a ver, vámonos de la vieja guardia. No, no, ya la cagaste, te falta uno. Ok. Vallarta. Ricardo, Ricardo, Ricardo Pérez, me parece también de las personas que más me salen. Ay, chúpasela. Espérese, ni para qué lo metes al costal. O sea... Yo sé que ya odias a Franco Escamilla. Franco es maravilloso. Odias a Daniel Sosa. Odias a Alex Fernández. La verdad es que ya hay muy buenos, hay muy buenos. Odias a la India Yuridia. Creo que ya nos odian nosotros. Odias a Freddy Ortega. Ese sí me caga. No, no es cierto. No es cierto. Grandes los dos, grandes los dos. ¿Cuáles dos? Freddy y Germán, güey. Ah, está bien. Vienen en el paquete. Vienen en el paquete. Es que está cabrón. La comedia es subjetiva, ¿no? Completamente. Y creo que hay que valorar cada cosa que hace cada estilo de comediante. Richo Farrell es muy bueno con el acting y muy bueno con las premisas, narrándotelas como dándole cuerpo a toda la historia. Si lo analizas de esa perspectiva, es muy bueno en lo que hace. Sí. Pero la comedia es muy subjetiva porque o te gusta ese estilo o te gusta completamente otro. ¿Cuál es tu fuerte? ¿Qué considerarías que es tu fuerte? Yo creo que la premisa, la narración, la narrativa. Que se trate de marihuana nada más. Básicamente. Es que el comediante observa y yo siempre estoy hasta mi verga. Oye, qué locura, cabrón, que puedes tú presumir que eres de los pocos cabrones que ha llenado el Auditorio Nacional. Increíble. Con mi ayuda, pero ha llenado el Auditorio Nacional. Sí, sí, sí. Completamente. Es un 50% de esfuerzo. No, yo diría un poco menos. Pero, no, a ver güey. Nada más lo habían logrado Franco y Sofía y de repente llegaron los cotorrizos. Sí. ¿Y cuántas veces lo han hecho? ¿Tres veces? Cuatro veces. ¡Pinche mamón! Cuatro veces. Sí. La gente es bien chida. Sí, pero llegaste cabrón. Pero, así como está el privilegio de haber llegado a estos niveles tan rápido. ¿No tienes miedo a que se acabe rápido? Pues, siempre te ronda la cabeza de los pensamientos de tus demonios, ¿no? Ajá. Del síndrome del impostor, güey, y de si realmente sí estás aquí para quedarte. Yo no soy este. Pero yo creo que es parte de disfrutar el proceso, de entender que hay ciclos, de que todo proyecto tiene una duración. Para mí, lo que más pueda durar la cotorrizos es lo que me haría súper feliz. Pero también tienes que ser objetivo y si te das cuenta que a la gente empieza a dejarle de gustar. O sea, ¿ya te vas a retirar? Es lo que nos estás queriendo de eso. No, güey, no mames. Yo quisiera seguir haciendo muchas, muchas cosas en la comedia. Muchas. Me encanta, me fascina, me pasiona. ¿Cómo qué? ¿Cuál es tu sueño? Quiero escribir un guión de peli, de comedia. Madre. Pero quiero salirme de todas estas perras mamadas, que sí hay que decirlo. Todas estas perras mamadas de películas de comedia romántica, que son un cáncer, son una mierda, güey. ¡De Adrián Uribe, con sueño global no te vas a estar burlando! No lo he visto, pero no lo dudo. No, pero la verdad es que ya es una fórmula bien desgastada, güey. Bien sin echarle ganas, güey. Siempre en lo mismo. No sé, está estancadísimo ese género, por lo menos. Perdón, güey. Es que me da puto coraje, güey. Me da puto coraje. Guillermo del Toro, hay que hacer algo, güey. Márcame, perro. Omar Chaparro, Omar Tejaren habla. Guillermo, insisto. Pues bueno, ahí vamos a estar de testigos para ver cuándo lo pinche logras. Te quiero mucho, Scorpión. No, no, no. Hay que decirlo. Tu mamá me quiere más. Yo te quiero. También, la verdad. Es bien golosa la culera. Y chavito, mamá. Nada más ni se diga, güey. No, ¿a qué te cuento? Güey, es el único OnlyFans que quiere pagar es el tuyo. A huevo. Quiere ver si tiene también su copetito así. Tengo mi mojo. Yo sigo. Es lo que dame en tus redes sociales, güey. Arroba, arroba slobotski en todos lados. En Twitter estoy como arroba slobotski yo en bajo. Twitter me vale verga. Lo pelo muy poco. Y en todos los demás como arroba slobotski y arroba la cotorrisa. 90% de lo que estamos haciendo es ahí. De repente subo pendejadas que para mantenerte vigente en TikTok. Qué es que? Qué es que? Sí, que aquí, que la situación, ¿no? Y ya los quiero mucho a todos y a todas. Y te quiero mucho, escorpión. Chido la banda. Nos despedimos con el pinche grito de guerra. A huevo, espérame. ¡El lucho eres tú, chico! Y este güey si tiene nada más. Mira nada más. Ándale. Uy, esto aunque lo rasure sale. ¡Vamos! ¡Vamos!